Un edificio con habitaciones y hasta aulas era la aspiración que tenían en la asociación para disminuir el sufrimiento humano, más conocido como Redish en Pérez Celedón. La iniciativa se iba a concretar con el Instituto Mixto de Ayuda Social, sin embargo el financiamiento no se dio y el proyecto por el cual lucharon por años no se pudo concretar. Pero la agrupación sigue adelante, teniendo el terreno a nombre de la asociación que fue dado por la municipalidad de este cantón que se ubica en el Hoyón, siguieron las gestiones. De acuerdo con Francisca Villanueva, presidenta de Redish, con el apoyo del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García, gestionaron ante el Departamento de Ayudas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes una donación. Lograron dos aulas y dos baterías sanitarias. La intención es iniciar con las obras a fin de año, pero saben que todavía necesitan materiales y deben pagar la mano de obra, por lo que esperan el apoyo de la población. Bueno, ya vamos muy adelantados con lo que es el proyecto de construcción. No va a ser esa construcción bellísima que nosotros queríamos, pero bueno, con lo que tengamos lo importante es tener un lugar. Ya por medio del diputado Felipe consiguió con el Ministerio de Transportes, Ayudas Comunales, que nos donen dos aulas y un fuego de baterías para los baños y los servicios. Es muy posible que aquí a fin de año empezamos la construcción. Ahí vamos a tocar puertas porque ellos nos dan una parte material. Nosotros tenemos que poner mano de obra y algunos otros materiales, que bueno, ahí tenemos a la Municipalidad y creo que ahora esto nos va a ayudar mucho porque nos vamos a unir todo este proyecto, todo este grupo de Sembremos Seguridad porque es donde también nosotros estamos involucrados y están todas las instituciones de bien social. Este sería el inicio para el proyecto que esperan concretar y contar con el apoyo de las instituciones. Entonces, yo digo que el tiempo es de Dios y hasta ahora se va a dar eso, no como nosotros queríamos, sino como... Pero es un inicio. Es un inicio porque después de eso la idea es hacer ahí el dormitorio transitorio también. La gente se va a motivar mucho cuando vea que iniciamos la construcción, entonces yo espero ayudar. ¿Es como una etapa? Esa es una primera etapa. Si ahí continuamos con esa etapa a ver qué vamos a seguir haciendo con esta población. La población en condición de calle, sobre todo en San Isidro de El General es alta, por lo que trabajan de la mano con diferentes acciones. Cuando no se puede de una forma hay que buscar el otro. Todo es el bien para estas personas en condición de calle y después de esa construcción vamos a seguir con el dormitorio que es muy urgente en el cantón de Pérez de López para no tener que ver a estos muchachos ahí debajo del puente o en las aceras, en tiempos de lluvia, viendo dónde no se mojan. Entonces para ellos va a ser muy importante y para toda la población del cantón. ¿Ya tendrían un lugar propio? Tendríamos un lugar propio, entonces ya no tenemos que pagar alquileres, el terreno es de la MUNI donado por determinada cantidad de años a Redis y entonces ahí vamos a tener mucho apoyo de la municipalidad porque, bueno, más o menos esos son los convenios, ya que el trabajo con las personas en condición de calle es responsabilidad de la municipalidad. Así está establecido con la ayuda de las ONGs y las instituciones que necesiten colaborar y yo creo que esto que estamos haciendo ahora nos va a ayudar mucho para seguir trabajando en conjunto con todas las organizaciones. En este momento, Redis alquila una propiedad en Barrio Cooperativa.